Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Un saludo cordial a todos los televidentes y a las personas que nos ven en este momento y que interactúan con esta red social. Candidato, se habla de proyectos pilotos de fracking en el Departamento de Boyacá. ¿Cuál es su postura desde la Asamblea Departamental? Pues desde la Asamblea Departamental nosotros tendremos un no rotundo al fracking en Boyacá, toda vez que afecta el ecosistema, el tema medioambiental. No estamos de acuerdo y haremos una oposición férrea al fracking. Señor candidato, ¿cómo direccionar la intervención del Departamento de Boyacá para temas en específicos como lo son la educación, el deporte, teniendo en cuenta que estos son un eje fundamental para el desarrollo de nosotros como jóvenes del Departamento de Boyacá? Desde el Consejo Municipal iniciamos un proyecto de acuerdo, el cual hoy en día es acuerdo municipal, en donde instauramos la Semana de la Juventud, una semana tendiente a la cultura, al deporte, a las manifestaciones culturales de los jóvenes. Y desde la Asamblea Departamental haremos lo mismo, vamos a iniciar una ordenanza departamental para que por medio de recursos que otorgue la gobernación del Departamento se pueda, no solo una semana, sino muchos escenarios para que los jóvenes, no solo a través del deporte, sino otras tendencias, también se pueda generar esos espacios de esparcimiento para los jóvenes. Candidato, ¿cómo puede usted desde la Duma Departamental impulsar una mejora en cuanto a la contaminación que afectan gran parte de las regiones del Departamento, como lo es Nobsa y el Valle del Sugamuxi? Desde la Asamblea del Departamento de Boyacá haremos un llamado y una citación especial a Corpo Boyacá para hacer un seguimiento en todo el Valle del Sugamuxi por medio de los hornos que están contaminando esta provincia. Nosotros tenemos conocimiento que ellos han venido realizando un proceso de formalización de los hornos en donde anteriormente se utilizaba productos que generaban más contaminación y hoy en día están utilizando otro tipo de elementos. No obstante, la contaminación sigue y desde la Corporación, la Asamblea Departamental, podremos hacerle seguimiento citando a los entes correspondientes como son Corpo Boyacá. Bueno, candidato, ¿cómo hacer un control político serio, juicioso, responsable y alejar la política de lo vulgar, de lo espectacular y más bien llevarla un poco hacia lo programático? Sí, pues haciendo un control expedito a todas las dependencias de la Gobernación de Boyacá se tiene que, primero, conocer las funciones de cada dependencia. Segundo, hacer un cuestionario sobre las problemáticas o tal vez las funciones que uno está desarrollando esa dependencia y conforme a las respuestas realizar un control posterior para que los compromisos que se hagan en el control político se cumplan. Bueno, candidato, ¿hay unidad dentro del Partido Liberal y se estarán conformando las mejores listas para llevarle soluciones a los boyacenses? Sí, pudimos ver en las elecciones de Cámara y Senado, el Partido Liberal quedó como segunda fuerza política a nivel nación y a nivel regional. La idea del Partido Liberal en este momento es ser la primera fuerza política del país y aquí en Boyacá se está conformando una lista muy buena, tanto para los consejos, para la Asamblea. Posiblemente vamos a tener candidato a la Alcaldía de Tunja y tenemos candidato a la Gobernación, que es el doctor Lífam Mauricio Camacho. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el partido se encuentra unido, se encuentra fortalecido, se han hecho reuniones del partido como tal. Y precisamente el viernes anterior se hizo la Asamblea de Mujeres del Partido Liberal, en donde aproximadamente 2.000 personas fueron y se pronunciaron respecto del partido y hay un fervor liberal en todo el departamento. Entonces, pienso yo que si hay unidad, pienso que en estas elecciones regionales vamos a ser protagonistas y esperamos que todos los boyacenses pues se elijan de la mejor manera. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la Asamblea del Departamento de Boyacá, Juan Camilo Morales Rodríguez, por el Partido Liberal. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en esa correría por los 123 municipios del departamento. Muchas gracias a usted, Tocayo, a Fernando, a todas las personas que escuchan este programa, que lo ven y que pues en medio de todo, en medio del tema político, ven una ilusión, ven una esperanza en la política, en los líderes y quieren salir el 27 de octubre a elegir muy bien.